¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este martes. Comenzamos. Dieciocho personas fallecidas, más de veinticuatro mil familias afectadas, siete mil albergados y siete desaparecidos, reportó la Comisión Nacional de Protección Civil en un nuevo balance sobre los daños que ha dejado en todo el territorio salvadoreño el paso de la tormenta tropical a Mátala. Hasta este momento, según los datos preliminares levantados en el territorio por todos los equipos de protección civil, tenemos alrededor de veinticuatro mil ochocientos setenta y tres, era la contabilidad ayer noche, de las familias afectadas. No todas están albergadas. Tenemos nosotros, lamentablemente, dieciséis muertos, dieciséis personas fallecidas, siete personas todavía están en calidad de desaparecidas y afortunadamente una de las que estaban en calidad de desaparecidas el día de ayer ha sido encontrada y ha sido llevada nuevamente a su casa. Tenemos 132 albergues habilitados todavía, tenemos seis mil novecientos veintisiete personas albergadas en este momento, entre mujeres, niños, adultos, incluso personas con discapacidades que han sido trasladadas a los diferentes albergues. Tal como se había comentado ya anteriormente, las lluvias no van a parar. Ya hubo, va a haber disminución durante estos dos días, eso no significa que la población se confíe. Jueves y viernes, hasta llegar domingo, probablemente las lluvias sean igual de las que se vivió el domingo pasado. A la emergencia por las lluvias también se le une la emergencia por la pandemia del COVID-19 que afecta a El Salvador. Las autoridades insisten en el llamado para que toda la población tome las medidas necesarias y acate las recomendaciones de las autoridades. La mañana de este martes 2 de junio, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la Depresión Tropical 3 evolucionó a Tormenta Tropical Cristóbal, la cual se encuentra en la Bahía de Campeche, en México, y que generará fuertes lluvias para El Salvador. El Comité Nacional de Protección Civil anunció la mañana de este martes que las lluvias para el próximo fin de semana en territorio salvadoreño podrían ser similares a las del pasado 31 de mayo a causa de la nueva tormenta tropical Cristóbal. Tal vez el número, el caudal de lluvia que caiga sea menor, obviamente, al que vivimos en los días pasados, pero las consecuencias que vamos a vivir podrían ser similares, incluso mayores, por la saturación del suelo. Esta situación es la que se presenta para los próximos días. Nosotros tenemos que ser muy enfáticos en esto. Va a seguir lloviendo y las situaciones que se van a presentar, las consecuencias, pueden ser igual o peor a las que hemos estado viviendo en días anteriores. Esperemos en Dios que no sea así, pero nosotros tenemos que prepararnos. Por eso, desde el Sistema Nacional de Protección Civil y como presidente él mismo, instruyo a cada uno de los alcaldes desde el día de ahora a que generen albergues preventivos, que generen el albergue de la población salvadoreña, que acompañen a su población, a cada una de las comisiones municipales de protección civil, se les instruya, trabajen en esa acción. Nosotros tenemos que ser conscientes y tenemos que dar a conocer a la población que se encuentra en zonas vulnerables de lo que se avecina para los próximos días. Por su parte, Fernando López, ministro de Medio Ambiente, detalló que solo la tormenta tropical Amanda dejó en tan solo unos días la tercera parte del agua que deja un solo invierno, por lo que el suelo permanece vulnerable en todo el territorio. De los 37.100 reos que hay en todas las cárceles de El Salvador, 141 han dado positivo al COVID-19 y 1.063 están bajo observación por ser sospechosos tras haber tenido contacto con los positivos. Así lo aseguró el director general de Centros Penales, Osiris Luna, quien de manera detallada dijo que de los contagiados, 39 son del penal de San Vicente, 11 del penal de Quesaltepeque, 33 del penal de Mariona y 58 más quienes se encuentran en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Afirmó que a todos los sospechosos se les mantiene aislados y los positivos están recibiendo atención bajo el mismo protocolo de salud. Asimismo, agregó que están acondicionando lugares para albergar a los positivos, entre ellos el penal de Metapá. Y las dos autopsias realizadas al cuerpo del hombre afroamericano George Floyd han indicado que su muerte fue por homicidio en manos de un grupo de cuatro policías quienes están implicados en este delito y hasta el momento solo uno está detenido por esta acción. Este hecho ha desatado grandes protestas raciales que iniciaron en Minneapolis y se han prolongado a otros estados de la nación norteamericana donde también se han registrado actos vandálicos tras las protestas y que han llegado incluso a la puerta de la Casa Blanca. Ante esto el presidente Donald Trump ha amenazado y advertido sobre la militarización de estas ciudades, hecho que no atemoriza a los manifestantes y tampoco parece que los altercados vayan a cesar pronto. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que contener el coronavirus es responsabilidad de todos. Por favor, quédese en casa. Soy Ana Vila Marquel y regreso mañana para compartirles más información. ¡Suscríbete al canal!